Me dan comida, ¿no? Dos y diez. ¡Feliz! 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 Valoremos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra familia, a todos, porque esto es lo que Papito Dios quiere. Conocer y mirar esta ruta del Manglar. ¡Qué hermoso! ¿Sí están mirando? ¡Precioso! ¿Cómo? ¿Cómo está todo eso de allá? Entonces, esta isla se caracteriza porque se llama de los muertos, porque aquí se oye más ruido, ¿sí? Se oye más escándalo. Entonces, vamos a tratar un poco de ver si llega ese sonido. A veces ustedes tienen esa virtud de conocer eso que les digo. Pónganle cuidado. ¿Cómo es que se llama? Yaquí. Yaquí. Si somos mejores personas, hacer lo más mejor. ¿Sí? ¿Quién está allá? ¿Desconcrito? ¿Desconcrito? ¿Qué? 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 Gracias.